¿Cómo va? Bienvenidos amigos de todo el mundo Nacho Cabrera locutor voice talent Hablamos como locutores, como locutoras, queremos hablar más así, más así, más así ¿Sabe qué pasa? que es una verdadera frustración porque hoy día se está dando como una tendencia contra locutor. Es más, hace un tiempo hice un demo que se llama no locutor con la estampa con el logo de un locutor tachado y llamó mucho la atención en su momento que distribuía además ese demo porque representa algo que está ocurriendo y mucho. Se le pide por ejemplo a actores, se le pide a gente normal, yo creo que todos somos normales, pero se les pide a otras personas porque no tienen la pose del locutor y para los profesionales de la voz, chicas, chicos, medianos, grandes, genera a veces como una frustración el hecho de escuchar que no tengo que ser algo que es lo que soy o lo que quiero ser pero como somos profesionales de esto tenemos que estar siempre un paso adelante y saber exactamente a qué se refieren. Hay una pose, hay una manera de comunicar las cosas y otra forma que es como la normal. ¿Podemos hacer la normal? ¿Cómo tenemos que hacer? Ya lo vemos. Si te encuentras dentro de las personas que en este momento mientras se dirigen a otros por ejemplo hola buenos días hola buen día hola buenos días cómo le va en vez de decir eso dices hola buenos días cómo le va hola buenos días cómo le va anda bien. Si estás en ese grupo quedate por acá no decimos nada no decimos nada de ti pero vamos a corregir eso no es corregir porque está mal sino porque todo el tiempo hablando en esa pose nos puede llevar justamente a perdernos un montón de oportunidades porque lo que se está buscando hoy día es otra forma diferente de expresarnos aún aún dentro de lo profesional ahí está ese kit de la cuestión quieren que hagamos textos de locutor pero que no sonemos de esa forma y si todavía mucho peor en nuestra vida cotidiana hablamos de esa manera como se dice por estos lugares estamos en el horno bien empezamos este texto dice lo siguiente en el mes del niño aprovecha esta promo un samsung pantalla color sin contrato por sólo 595 pesos con 360 minutos para hablar a tres movistar que elijas vos nos inspiras movistar vamos a hacer dos lecturas diferentes una lectura para aquellos que hablamos aquí en el río de la plata aspirando la letra S aspirando y otra para todos los que usan el español neutro exponiendo las S las D la G empezamos por la primera en el mes del niño aprovecha esta promo ok como lo haría un locutor por ejemplo de diferentes formas muchas podría decir en el mes del niño aprovecha esta promo en el mes del niño aprovecha esta promo en el borrar todo eso y vamos a conversarlo imagínate que tienes enfrente a otra persona y le dices hola buen día sabes que en el mes del niño puedes aprovechar esta promo sí pero eso sí sí eso así es lo que muchas personas están buscando sí aunque a algunos le parezca no eso es lo que muchos creativos muchas personas de agencias de publicidad de muchos clientes están tras los pasos entonces tú lo vas a lograr en el mes del niño aprovecha esta promo estamos empezando con la primera opción que es español de río de la plata ya voy a ir a la próxima hola cómo le va doña anda bien sabe que en el mes del niño puede aprovechar esta promo en el mes del niño aprovecha esta promo hola hola suavicen lleven un tono un poco más arriba saquen la cosa de gola ya cuando empieza a sonar en el mes ya ahí es que no estamos yendo por este camino que queremos lograr hola cómo le va hola todo bien buen día en el mes del niño aprovecha esta promo en el mes del niño aprovecha esta promo en el mes del niño aprovecha esta promo bien vamos ahora al español neutro en el mes del niño aprovecha esta promo en el mes del niño aprovecha esta promo en el mes del niño aprovecha esta promo hola qué tal buenos días todo bien en el mes del niño aprovecha esta promo evidentemente tenemos que resolver todo un texto hay un montón de desafíos de por medio pero lo importante es quedarnos con esto sencillo primero que nada afloja saca la pose saca el o o o y nada de eso te va a llevar por este camino de la naturalidad recuerda hola qué tal buenos días en el mes del niño aprovecha esta promo hola buen día todo bien como anda la familia quería comentar que en el mes del niño puede aprovechar esta promo ya está con eso diste el primer paso dale click que me gusta comparte el vídeo dejen por aquí abajo en los comentarios a ver cómo les está yendo con esta experiencia de locutor no locutor locutor locutado versus no locutor locutado etcétera etcétera hasta la próxima chao no locutor 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 locutor